Hay un audio en WhatsApp de una persona que se decía líder, que estaba incitando a reunirse cuando ellos ya tenían su conformación, ya tienen su estructura, ya tienen su administrador y este líder estaba incluso desconociendo al administrador. Yo creo que es importante dejar en claro a los locatarios, la autoridad municipal y que nos hemos siempre prestado a través de la Secretaría del Ayuntamiento al diálogo y a llegar a acuerdos para el bien. Hay que recordar que ese mercado era particular y el municipio está ayudando.